Hola, Mister, Don Diego, Señor Diego, vengo a felicitarle por 60 años, decir que le quiero mucho, de todo mi corazón, y bueno, un beso muy grande, muy grande, y bueno, que Dios te dé mucha salud a ti y a toda la familia. Un beso, tu fan número uno. Diego, hermano, te echo de menos, te quiero mandar un gran saludo, feliz cumpleaños, 60 años, una historia increíble, has sido responsable por inspirar a muchísima gente, yo incluso, y te quiero desear todo lo mejor, hoy y siempre. Un abrazo, espero verte pronto. Don Diego, feliz cumpleaños, que tengas un día fantástico, y muchas gracias, muchas gracias por todo lo que me has dado a mí, a todos aquellos que llaman el fútbol, y muchas gracias por tu humildad. Te quería mucho, te admiraba mucho, pero desde el día que fui conocido en Madrid, desde entonces, la relación que tenemos, muchas gracias por tu, por tu amistad y por tu humildad, y eres un gran, has sido un gran dentro de la cancha, y fue a ver con tus amigos, es un momento, todavía más grande. Un abrazo grande, Don Diego. Un abrazo grande, Don Diego. Un abrazo grande, Don Diego. De la que haya gustado, te quiero decirle muchas gracias gracias, y además, un buen cumpleaños. Y recuerda que sería un un marco. Te quiero decirme bien. Un abrazo grande. Un abrazo grande, Paul Diego y mi hermano de Colombia. con mucho cariño, este día tan especial ya es su cumpleaños para que lo pase bacano con todos sus familiares y amigos y que cumpla mucho más a Diego Diego, gracias por todo su fútbol, un abrazo, lo quiero mucho, todo bien, todo bien. Ciao, Diego Armando Maradona, el gran número 10, el fenómeno, 60 años, complimentos, te auguro tanta fortuna y tanta salud también. Para mí es un honor conocerte y verte como eres a Baxania, espero de verte pronto, soy siempre el número uno, un gran abrazo y me recomiendo, fuerza Diego. Hola Diego, muchas felicidades, amigo, 60 años, ya ha llegado un poco antes que yo y ahora me alegro mucho que también ha llegado a ese gran número, son muchos años de fútbol, muchos años de... ilusión, te veo muy bien y espero que cumples muchísimo años más y que te puedo felicitar también, no sería más mal que en un momento dado montas una fiesta de cumpleaños y podíamos oír todos y que nos vemos, eso sería un sueño para mí. Un abrazo muy fuerte, amigo. Hola Diego, ¿cómo estás? Bueno, feliz cumpleaños. Hola Diego, ¿cómo estás? Bueno, feliz cumpleaños. Muy feliz cumpleaños, es lo que te quiero, es lo que te admiro, es lo importante que fuiste y sos para mí desde chiquito y si algo hice en el fútbol es porque fuiste inspiración. Así que te mando un beso grande, disfrutá la familia, disfrutalo y sea feliz. Hola Diego, ¿cómo andás? Soy Bati. Muchísimas felicidades por estos 60 años, espero que estés bien y disfrutando de la vida y de las cosas buenas que te merecés. Un abrazo de corazón. Soy Diego, felicidades. Diego, ¿cómo te va? Soy David Treseguet, te quería desear felices 60 años. No son pocos, no son muchos, pues ya sabés que te aprecio mucho, te quiero mucho. Te deseo lo mejor, que lo pases en familia y con tus amigos más cercanos, así que lo mejor para vos y espero verte pronto. Cuídate, un abrazo. Hola Diego, ¿cómo andás? Soy Paolo. Bueno, primero antes que nada te quería desearte feliz cumpleaños por tu 60. Tuve la suerte de haber dormido durante 7 años con una persona que te adora, que te ama, que es Chiro Ferrara. Te podrás imaginar que lo habré atomizado para que me contara anécdotas tuyas en la época gloriosa del Napoli. Y bueno, Diego, feliz cumpleaños, que disfrutes con los tuyos y te deseo lo mejor, que te lo merecés. Y vamos arriba, animal, siempre para adelante. Un abrazo fuerte. Saludos. Diego, ya sabía que llegaba la hora de celebrar tus 60 años y yo ya pasé por ahí. Ya lo sabes, te saco. Nunca me podrás alcanzar porque tengo un par de años más que tú. Y la verdad es que me hizo feliz porque sé que te va a llegar esta grabación. Te deseo lo mejor, ya lo sabes. Siempre he seguido tus pasos. Me alegro mucho de que sigas siendo el que más cree en tus posibilidades porque con la pelota te limpiabas a las defensas. No, limpiabas, permíteme. Porque a mí también me gustaba mucho regatear. Y lo cierto es que ahora en tu faceta de técnico me alegro mucho que sea tan longeva, que sea tan larga. Sigue regateando años y ojalá algún día pronto nos veamos y podamos celebrar y hablar de muchas cosas que vivimos en Barcelona. Te quiero mucho, ya lo sabes. Y cuídate, que es lo más importante. Hola Diego, feliz cumpleaños. Hola Diego, queríamos mandarte un beso grande, que lo cumplan muy feliz. Te queremos mucho y te deseamos lo mejor. Chao. Chao, chao. Chao, grande, grande Diego. Tanti, tanti auguri e grazie ancora per tutto quale che hai fatto per Napoli. Un beso. Chao, chao. Hola Diego, querido. Quiero desearte un feliz cumpleaños, que tengas un lindo día, que lo pases con la gente que te quiere, sobretodo que Dios te bendiga. Un abrazo muy grande. Chao Diego, sono Marek e anche io volevo farti tantissimi auguri per tuo sessantesimo cumpleaños. Quiero augurarte in questo brutto periodo, per prima tanta salute e farti bocca al lupo per tua carriera del natore, con tante vittorie e tanti successi. Un saluto. Ero sempre responsabile per me. Muchisima salute. Un saluto. La felicitazione è extensiva, mia, però di tutta la famiglia Sotomayor. Diego, bueno, che orgullo di essere in questo video, mandandoti un molto felice cumple. Que la passi molto bene, che ti diviertas, che lo disfrutes come te lo mereces. Fuiste una gran fuente di inspirazione durante toda la mia carriera deportiva, per tua entrega, per tua passione, per tua perseveranza con la canzone argentina. E, bueno, segui siendo una gran fuente di inspirazione per mi. Te admiro e ti admiro sempre. Así que, no, te mando un beso enorme e ti quiero molto. Hola, Diego, querido. Bueno, quería estar presente en este día tan especial para vos. Desearte un gran feliz cumpleaños. Siempre recuerdo nuestros momentos más lindos juntos. También hemos pasado algunos momentos duros, pero siempre acompañándonos y eso lo llevo en mi corazón y siempre voy a ser un agradecido con vos. Así que espero que tengas el día que te mereces, que estés rodeado de toda tu gente. Y, bueno, te mando un abrazo muy fuerte y cuídate mucho. Te quiero. Diego, como estás, quiero mandarte un feliz cumpleaños. La verdad que es un placer estar en mi cumpleaños otra vez, por lo menos en el teléfono. Te mando un muy feliz cumpleaños. Y, bueno, espero verte pronto. Te quiero mucho, ya lo sabés. Y siempre acá tenés un amigo. Un fuerte abrazo. Diego, querido, te quiero mandar un gran saludo. Sabés la admiración y el cariño que te tengo. Muy feliz cumpleaños. Y ojalá nos sigamos viendo como siempre. Abrazo. Diego, querido, bueno, quería mandarte este video para participar de tus cumpleaños. Espero que estés pasando un muy lindo día. Sé que hay un montón de saludos que te están llegando. Espero que lo disfrutes mucho. Sabés cuánto te quiero, cuánto te quiere todo el mundo. Así que en este día especial para vos, espero que lo disfrutes mucho y que te lleve cariño a todos los que querés. Un beso grande. Hola, Diego. Quiero desearte un muy feliz cumple. Que lo pases muy lindo. Que lo cumplas muy feliz. Sabés mucho que te quiero y te admiro. Te mando un beso enorme. Hola, Diego. ¿Cómo estás? Bueno, llegaron los 60 y quería estar presente para mandarte un abrazo muy grande en el día de tu cumpleaños. Sabés que te quiero muchísimo. Te admiré toda la vida. Así que quería estar presente en un día tan importante como hoy. Te mando un abrazo gigante y muchas, muchas, muchas felicidades. Chao, querido. Abrazo grande. Hola, Diego. Bueno, no quería dejar pasar esta oportunidad enorme que la vida me da de poder saludarte en el día de tu cumpleaños. Te quiero muchísimo. Disfrutarlo mucho con tus amigos y tu familia. Y bueno, un honor saltarte en un video de tu cumpleaños. Te quiero mucho. ¿Qué quería decirle a Diego? Gracias. Gracias, Diego. Que lo cumpla muy feliz. Diego, querido. Qué lindo saludarte por tu cumpleaños. Uno más, uno más, 60. Y ya lo sabés, en Simplemente Fútbol, cuando cumplís año, siempre fue a tu cuento. Un abrazo grande, genial, como siempre. Querido Diego, en nombre mío y de todos los cebollitas, te deseamos un muy feliz cumpleaños. Te pases unos 60 igualables. Un abrazo muy, muy, muy grande. Y ojalá nos podamos reunir. Cuídate. Hola, Diego. Te habla el bicho Pellerano. Tuve la suerte de ser el primer capitán tuyo, allá cuando adoptaste hace ya casi 44 años. Y aprovecho la oportunidad para mandarte un feliz cumpleaños. Un abrazo grande, el cariño de siempre. Diego, te quiero desear felices 60 años. Sabés que te quiero mucho y siempre voy a estar agradecido por todo lo que hablaste de mí, diciendo que yo fui tu ídolo desde chico. Y bueno, como regalo de cumpleaños, te voy a mandar esta número 10 autografiada, esta camiseta, que ya la cambiamos una vez en la cancha de Boca en el año 81. Y bueno, como pasó hace muchos años, ahora espero que la tengas pronto ahí en tu casa. Y ojalá te vaya muy bien en gimnasia, que te lo merecés por todo lo que le diste al fútbol. Y bueno, y ojalá pronto nos pueda mover. Te mando un abrazo grande para vos. Hola Pelusa, soy Pato Filión y quería saludarte en el día de tu cumpleaños. Gracias por lo que nos diste y gracias por lo que nos das. Abrazo del alma, te quiero mucho. Chau. Compadre, feliz cumpleaños. Usted sabe que me lo quiero. Y no sabe cómo espero el momento que volvamos a abrazarnos como decimos siempre. Me mando nuevamente un abrazo enorme, feliz día y que la pase muy, pero muy bien. Hola Diego, soy el Conejo. Bueno, quería desearte muchas felicidades. Que la verdad que todo lo que vos deseás se cumpla en 10 veces más. Pero yo quiero hablarle al hombre, al amigo, al hermano, a la persona que yo conocí, que tuve la suerte de compartir muchísimas cosas. Y agradecerte de verdad por haber estado siempre al lado mío. Hermanos, te mando lo mejor. Te quiero mucho y mucha felicidad. Diego, querido, quiero desearte un feliz cumpleaños. Que sean unos 60 años más. Para mí fue un honor haber compartido cosas muy lindas con vos dentro del campo de juego y fuera de él. Felicidades, Daniel Bertoni. Hola Diego, querido. Bueno, te deseo un feliz cumpleaños. Que la pases bien. Dijilo. Hola Diego, querido. Bueno, quería saludarte. Desearte un feliz cumpleaños. Que la pases muy bien con tus seres queridos. Sabés que te quiero mucho. Y me pone muy feliz verte como estás. Te mando un abrazo enorme. Pásalo lindo. Hola Diego Armando, querido amigo. Te llevo mi alma, mi corazón. Pase de así siempre. Bueno, cuando vienen acá al quincho de mi casa, me preguntan si es el quincho de Diego Maradona o el quincho del negro Enrique. Porque hay más fotos tuyas que mías. Pero bueno, vos fuiste un ejemplo para mí, no tan solo dentro del campo de juego, sino afuera. Te respeto mucho, te quiero. Y todo, todo lo mejor. Todo lo bueno que te pasa a vos, me pasa a mí. Y todo lo malo que te pasa a vos, también me pasa a mí. Es parte de mi familia y lo sabés. Amigo, abrazo. Pasala de 10. Diego, te mando un feliz cumple. Que lo disfrutes mucho Diego, estos 60 años que estás cumpliendo. Junto con los que te rodean, la familia, tus seres queridos. Y bueno, agradecerte el haber podido estar al lado tuyo jugando durante dos mundiales, llegar a dos finales, ganar una, perder la otra injustamente. Pero sobre todo, esa gran persona que sos. Así que tengo que hacer todo lo mejor. Que la pases bien. Un abrazo inmenso. Y nos vemos en cualquier momento. Hola Diego, ¿cómo andás? Bueno, te quiero desear lo mejor en estos 60 años. Lo mejor para vos, para tu familia. Que disfrutes. Sabés que te quiero mucho. Y siempre voy a estar a tu lado. Un abrazo grande Diego. Y a disfrutar estos 60 años. Hola, Presidente. Soy el Vasco de Saladillo. Le quiero mandar un saludo especial para el número 10. Número 1. 60 cumplís, papito. Abrazo de gol, hermano. Hola Diego. Bueno, no quería dejar pasar este momento para mandarte un saludo grande. En el día de tu cumpleaños. Que pases un lindo día ahí con la familia. Y bueno, te deseo lo mejor. Feliz cumpleaños, Diego. Diego, campeón del mundo. Feliz cumple. Bueno, que la pases muy lindo. Abrazo grande. Hola, Diego, querido. ¿Cómo estás? ¿Qué te puedo decir? Te quiero mucho, es como no decirte nada. Muy feliz cumpleaños, pero... Pero muy feliz cumpleaños. Que lo cumpla muy feliz. Te deseo con toda la suerte del mundo, junto a toda tu familia, te saluda este garinde que siempre te enseña dentro del corazón y alma. Sos lo mejor, el maestro. Fuiste lo más grande y serás lo más grande. Mi corazón para vos. Siempre pensando en vos. Diego, querido, ¿cómo iba a estar ausente en este cumpleaños tan especial? Sabés que te quiero mucho. Pasala lindo. Ojalá que puedas estar disfrutando de la vida. Para aquellos que tuvimos la oportunidad de compartir muchas cosas con vos, siempre nos pone feliz. Que vos estés feliz. Besito, hermano, de corazón. Diego, querido, ¿cómo estás? Bueno, quiero desearte felices 60 años. Sabés que te quiero con el alma y que te deseo lo mejor en la vida. Un beso enorme para vos de corazón. Cuántas alegrías vividas, cuántos momentos compartidos. El orgullo enorme de poder decir, el placer inmenso de decir, yo jugué con el más grande. Es algo que no nos va a quitar nadie. Y además, el más grande fue nuestra bandera, nuestro referente. Aquel que nos defendía contra todo a capa y espada. Por todos esos momentos inolvidables, te deseo muchas, muchas felicidades. Que estos 60 años te encuentren lleno de amor. Y mucha felicidad. Por supuesto, el respeto enorme y eterno de tus compañeros lo tenés desde hace mucho tiempo. Abrazo grande, Diego. Cuando era chico, discutía con Dios por qué había hecho a pelear brasilero. Y me di cuenta que era porque estaba preparando uno mejor para nosotros. Gracias, Diego. Gracias por todo lo que vivimos. Gracias por haber compartido un montón de momentos. Gracias por haber sido un excelente compañero. Felicidades. Lindos 60 años para vos. Un abrazo grande. Hola, Diego. ¿Cómo estás? No podía no estar en este día tan especial que es tu cumpleaños. Quería desearte que lo cumpla muy feliz. Me pone muy contento verte trabajar. Me pone contento también verte bien. Y nada, la verdad que me recuerdo de todo el momento lindo que hemos vivido en la selección juvenil, en la selección mayor. Cuando hablábamos mucho. Felicitarte y desearte lo mejor. Que la paz se viene con tus seres queridos. Un abrazo grande. Feliz cumpleaños, querido Diego. Sobre todo decirte la admiración que te tengo. No como jugador que fuiste el mejor del mundo, ya lo sabés. Ya en nuestros 60 años ya estamos viejitos. Sino el cariño, el respeto que tengo a los grandísimos compañeros que siempre fuiste. A lo humilde que fuiste siendo lo que fuiste y lo que sos como jugador. Te quiero mucho, muchísimas felicidades. Un abrazo, amigo. Hola, Diego, querido. Quería aprovechar este momento para desearte un feliz cumpleaños. Que lo pases lindo con tu familia, con tus amigos. Y bueno, le damos gracias por todo lo que has hecho, por tanta alegría que le has dado a nuestro país y a nuestra familia. Te quiero mucho, cabezón. Y deseo lo mejor para vos. Hola, Diego. Soy el de Lola Nao. Te mando un saludo enorme desde España en este día tan importante para ti. Tus 60 cumpleaños. Y yo lo quiero decirte que te he visto siempre como el Dios de los indios. De aquellos que no han tenido nada. De los invisibles. Te mando un abrazo enorme y que pases un hermoso día. Hola, Diego. Bueno, que tengas un feliz cumpleaños en esta nueva década junto a todos los que te quieren. Y bueno, te veo bien. Así, cuando te veo en la tele. Después de tantos años, me alegro un bárbaro de poder mandarte un saludo. Así que bueno, que la pases bien. Feliz cumple. El loco sería. Bueno, fenómeno. Quiero mandarte un feliz cumpleaños. Espero que la pases bien. Con toda la familia, con todo lo que te quieren. Sabes que te quiero muchísimo a vos, a tu familia. Y bueno, papá. Soy el más grande de todos. ¿Qué más puedo decirte? Sabes que siempre te lo digo. Y bueno. Que buena, quien te duela. Para mí sos el mejor. Y bueno, papá. Pasada bien como te mereces. Te quiero mucho, hermano. Saludos, gracias. Chau. Hola, Diego. ¿Cómo estás? Bueno, te quiero desear un feliz cumpleaños en este día. Espero que lo pases muy bien. Que lo disfrutes mucho ahí con todos tus afectos, con los que vos querés. Sabes lo mucho que te quiero. Ya te lo he dicho personalmente y te lo vuelvo a repetir. Y bueno, más allá que siempre estuve como ídolo, como referente. Tuve la posibilidad de conocer a Diego en la comunidad. Que pensaste entrar a tu casa. Y eso lo valoro mucho. Compartir mucho tiempo juntos. Y bueno, eso la verdad que me lo voy a llevar siempre. Porque estar al lado tuyo, la verdad que fue un privilegio. Y ser uno más al lado tuyo. Y eso son cosas que no me lo voy a llevar nunca. Así que nada, desearte lo mejor siempre. Y que tengas un excelente día. Y que lo disfrutes con toda la familia. Te mando un abrazo grande desde Rosario. Diego, te quería mandar un saludo muy grande. Muy feliz cumpleaños. Que estos 60 lleguen con todo. Que lo puedas disfrutar con toda tu gente. Con toda la gente que te quiere. Sabes que acá tenés uno que te quiere muchísimo. Que está muy agradecido por cómo fuiste conmigo desde el minuto uno. Allá en Beijing. Nos trajimos la dorada. Quería ser parte de este momento. Bueno, te mando un abrazo muy grande. Un beso muy grande. Disfrutalo. Y muy, muy feliz cumpleaños. Un abrazo grande. Hola Diego, querido. Bueno, quería desearte que pases un muy feliz cumpleaños. Que lo disfrutes mucho. Sabés el cariño y el aprecio que te tengo. Y siempre voy a desearte lo mejor para vos. Te mando un abrazo grande y todos los éxitos. Diego, en tu día te mando un gran cariño. Espero que lo pases 10 puntos. Como el número que llevas en la espalda grabado. Porque sos el 10. Muero por darte un abrazo. Bueno, ya nos daremos un gran abrazo. Y te deseo lo mejor siempre. Te quiero mucho, Diego. Hola, Diego. Bueno, ante todo, primero de todo decirte feliz cumple. Espero que tengas un día extraordinario. Sabés que para mí sos una persona que me ha enseñado mucho en todo sentido. Te adoro desde la primera vez que te vi. Te mando un gran abrazo. Un gran abrazo de todo corazón. Te adoro. Como te lo digo siempre. Y espero que estés bien siempre. Hola, Diego, querido. Te quiero decir un feliz cumpleaños. Quiero que sigas siendo feliz. La verdad que me acuerdo con las cosas que hemos pasado juntos y no me la voy a olvidar más. Yo soy el más grande de todo. Y felicitaciones a la Tota por haberte hecho tan grande. Estamos muy felices. Te quiero mucho. Diego, querido. Feliz cumpleaños. Disfrútalo. Mi corazón. Sabés que te quiero mucho. Y nada, un lindo recuerdo. Cuando nos metíamos a un partidito al tenis. Ven que tenías un buen drive. Muy buen drive. Pero el revés mío, dos manos, era muy bueno también. Pero bueno, nada. Te deseo, como siempre, lo mejor del mundo. Disfrútalo y bueno, lo mejor ahí con el lobo. Diego, felices 60 años. Bueno, no sé si vamos a llegar a devolverte todo el cariño que nos diste y todas las alegrías. Pero de a poquito, en cada cancha, creo que eso va retornando hacia vos. Así que espero que lo disfrutes mucho, que te sientas especial. Porque de verdad que te lo mereces. ¿Quién pudiera ser Maradona, eh? Un ratito. Y también, creo que ser vos no va a ser fácil en un montón de cosas. Así que, estos momentos, ojalá los puedas disfrutar. Y bueno, estar presente me hace, me da una alegría increíble. Te quiero mucho, Diego. Hola, Dieguito, querido. Bueno, te quería desear un muy feliz cumpleaños. Que seas muy feliz hoy y siempre. Sabés que te quiero mucho, con todo mi corazón, incondicionalmente. Y bueno, te mando un abrazo grande a la distancia. Pero ojalá pueda verte pronto. Y aprovecha para decirte que te quisiera hacer un pequeño regalo personal. Y te hice un algo para vos. Así que, espero que hacértelo llegar, lo tanto es posible. Y que disfrutes este día, todos los días. Quiero mucho, adiós. Besos grandes. Hola, Diego. Hola, Clemente. Bueno, te quiero dejar un abrazo muy grande. Te desearte feliz cumpleaños. Que la puedas disfrutar mucho junto a tu familia en este momento. Entonces, eres querido. La verdad que sos una gran persona. La verdad, también de haberte conocido personalmente, creo que es algo lindo, algo también importante, ¿no? En mi vida. Y la verdad, estoy agradecido por ese momento que pasamos lindo. Y la verdad que, bueno, que sigas cumpliendo mucho más. Te deseo, te dejo un abrazo muy grande y que seas muy feliz. Un abrazo grande, que sigas bien. Chao, chao. Mucho, querido. Bueno, te quería mandar un gran beso. Saludarte en este día tan especial. Y, bueno, lo mejor que más es desearte un gran feliz cumpleaños. Y brindar por todos los momentos vividos, como jugador, como amigo. Como técnico y eternamente agradecido, como te digo siempre, por la familia, por estar en el fútbol, por mi presente, por todo. Muy agradecido por todo lo que me diste y me enseñaste. Te quiero mucho y lo mejor de los éxitos para los que vienen. Un abrazo grande y darte mucha felicidad. Chao, chao. Hola, Diego. Parabéns. Vida a la salud. Que Dios continúe te iluminando. Estamos aquí en Brasil. Toda mi familia te mandando un gran beso. Que Dios continúe te iluminando. Feliz aniversario, mi hermano, mi amigo. Un abrazo. Nos vemos pronto. Adiós. Adiós, Diego. Adiós, Diego. Adiós, muchísimos adiós en este día importante. Espero que tú tengas un día muy feliz. Adiós, amigos y familiares, tú los mereces. Es un gran placer haber vivido cuatro años juntos en la squadra de Napoli, donde nos conocimos y nos hicimos esta amistad. Que tú seas muy feliz. Es mi deseo que nos encontremos más pronto. Te saludo. Un abrazo. Adiós, amigo mío. Una jornada particularmente hoy para ti y el tuyo cumpleaños, pero también para nosotros es un motivo para daros los auguros. Y a mí lo sabes, con todo mi amor, con todo mi amor, porque, por lo tanto, somos siempre dos amigos. Una jornada particularmente, como es particularmente la voz de mi madre, y espero que te giunga presto posible. Caro Diego, en ocasión del tuyo sessantesimo cumpleaños, he voluto escribir este libro, que habla, obviamente, de mi maradona, pero sobre todo el libro del rapporto de amicidia que hemos tenido por 7 o 10 años y que todavía no tiene. Te quiero tanto, bien, y muchos auguros. Buen cumpleaños, capitán. Un abrazo. Buen cumpleaños. Un grande abbraccio, espero di vederti presto. Te voglio bene. Ciao Diego, número uno al mundo. Ciao Diego, sono andato da Napoli, tuyo mediano preferido. Yo ti faccio gli auguri dei tuoi 60 años, ti saluto con un bacio una vez. Salute e felicidad, ok? Salute e felicidad. Ciao Diego. Aguri Diego per i tuoi 60 años. Un augurio particolare al più grande giocatore di tutti i tempi, ma anche a un grande uomo e amico. Un bacione. Speriamo di vederci presto. Ciao. Ciao Diego. Tanti tanti auguri, ti voglio tanto bene. I tuoi 60 anni sicuramente sono magnifici perché sei il numero uno al mondo. So che stai bene, mi fa molto piacere, questa cosa è più importante. Veramente tanti tanti auguri. Ciao Diego, tantissimi auguri per questo 60esimo compleanno. Sei sempre il numero uno. Ciao. Ciao Diego. L'ultima volta ci siamo visti al San Carlo, qualche anno fa. È stato un piacere immenso rivederti. Adesso volevo mostrarti una cosa che più di 30 anni fa tu mi regalasti dicendomi e tienila con te. Spero si veda bene. Questa è la Madonna che si venera nel santuario di Lucan, in Argentina. E volevo ringraziarti per questo regalo. Io lo costruisco con gelosia, lo porto sempre con me così come tu mi chiedesti all'epoca. Detto questo, volevo farti gli auguri per il tuo 60esimo compleanno. Spero che tu stia bene, che sia felice. Perciò Diego, tanti tanti auguri di cuore e con affetto e che tu sia felice. Ciao. Ciao Diego. Tanti auguri di buon compleanno. Sono 60, però sei un ragazzino, quindi ti mando un grande abbraccio e ti voglio bene. Ciao, a presto. Auguri Diego, buon compleanno. Non ti preoccupare, dal 60 io ci sono già passato, non cambia assolutamente niente. È veramente un grande abbraccio. È un ricordo, un ricordo delle nostre grandi sfide, delle nostre partite che significavano molto per il nostro campionato, ma anche il nazionale. Il ricordo di quel gol che mi hai fatto a Messico 86, quando con la tua sigillettina poi siete diventati campioni del mondo. Beh, quel gol, tutti mi hanno sempre accusato di avere delle responsabilità. Beh, sì, probabilmente delle responsabilità ce le avevo, ma quella più grande è stata sicuramente quella di non aver pensato in quel momento di essere di fronte al più grande calciatore di tutti i tempi. Veramente, Diego, con grande affetto, un grande abbraccio, tantissimi auguri per il tuo compleanno. Ciao. Caro Diego, 60 è una bella cifra, un bel numero. Tu sei stato il più grande di tutti, ma la cosa che io ti riconosco era la grande generosità fuori dal campo, ma che il grande di tutti i tempi, il più grande di tutti i tempi fosse anche il più generoso in campo non era scontato e tu lo eri. E quindi per i due anni passati assieme ti ringrazio di avermi dato l'opportunità di stare accanto al più grande di tutti i tempi, anche un po' fuori dal campo, con serate meravigliose. Grande Diego, un bacione. Ciao. Tanti auguri. Ciao Diego, come stai? Il genio, il più grande di tutti. Sei riuscito con un pallone a rendere possibile l'impossibile. Sei stato un compagno o un amico sempre al servizio della squadra. Per questo ti hanno voluto bene tutti, tifosi, compagni e avversari. Mi unisca agli altri per augurarti tutto il bene possibile. Ti faccio tanti auguri da un amico, Cavesson, Marco Barone. Ciao Diego. Diego, auguri veramente di tuoi. I tuoi 60 anni speriamo che ne porti 100. Ti voglio bene, un bacio grande, un grande augurio. Ciao Diego. Diego, come stai? Le deseo un molto felice cumpleaños. Espero che la passi molto bene. Lo trago tutti i giorni della mia vita. Fai lo miglior che mi passò. Una grazia. Ciao Diego, come stai? Bueno, te deseo un felice cumple. Espero che la passi di 10. Che sei felice. Che se sei felice. E che se sei felice, lo che ti amiamo, siamo ancora più. Te mando un abrazo grande. Bueno, Diego. Queria deserci un felice cumpleaños. In questo anno 60. Saberò che rappresentate per tutti noi, per il fulgore, per il fulgore, per il fulgore, per il fulgore, per il fulgore. E in questo giorno così speciale, voglio dire che ti voglio, che ti vogliamo, che è un piacere lavorare con voi, che stai con noi. E che a pesar di questo distanciamento che abbiamo bisogno di mantenere, stai sempre con noi e sempre ci stiamo sperando. Quindi ci stai con noi. E che a te faccio il più felice cumpleaños. E grazie a tutti. Grazie a tutti. Bueno, feliz cumpleaños Te deseo la mayor felicidad del mundo Que vos te la mereces Y nada, es un placer De estar, compartir con vos Este trabajo Más que trabajo, esta pasión Así que Feliz por eso, de compartir Y también de poder saludarte en tus cumpleaños Y desearte la mayor de las felicidades Un beso grande, Dios ¡Feliz cumpleaños! ¡Te quiero, Diego! ¡Te quiero, Diego!